What a shigakita mis queridos amigos tomodaches, la gente que está viendo este video se puede dividir en dos, los suscritos y no suscritos, así que mejor suscríbanse todos, y ya dicho esto los podemos dividir de una forma diferente, los que solo miran el anime y los que leen el manga de Boku no Hero Academia, los que solo miran el anime están emocionados por la cuarta temporada, los que leen el manga están más emocionados que los que solo miran el anime porque saben que lo que viene es lo mejor que nos ha dado esta historia hasta ahora, por cierto no se preocupen porque en este video nos revelaré información muy importante para no arruinar la experiencia de los que no saben qué pasará, bueno además de haber salido como las anteriores temporadas estaríamos viéndola este mes, pero el estudio Bones decidió mandarla hasta octubre, es decir falta más de medio año, pero esto no fue por un descanso, sino que desde que terminaron de trabajar con la tercera empezaron a hacerlo con la cuarta, todos estos meses son para darnos lo mejor que pueden ofrecernos, por supuesto que se agradece, pero esto también nos hace tener expectativas muy altas, lo que no es tan bueno porque es posible que no se cumplan, aquí te voy a mostrar algunos puntos que pueden hacer que la tan esperada cuarta temporada nos decepcione un poco, no estoy diciendo que vaya a ser mala, seguro va a ser buenísima, pero bueno me imagino que entienden la idea, algunos pueden sonar un poco obvios pero explicaré por qué los pongo. Número 1, la mala animación, es muy obvio que una animación o unos malos dibujos pueden arruinar toda la experiencia de algún anime, por ejemplo Black Clover y en general Boku no Hero Academia suele tener bastante calidad en estos puntos, claramente no será una mala experiencia todo el tiempo, pero si pongo este punto es por algunas cosas que ocurren en el arco de los yakuzas, sin decirles cómo ni por qué pasa esto, hay momentos en que las paredes, el suelo y el techo de todo el lugar donde se desarrolla la gran batalla se mueven como gelatina, escenas en las que todo el aire está lleno de pequeños fragmentos de concreto volando por todos lados a la vez que vemos una gran pelea entre los escombros, todo el entorno formará irregularidades que aparecen y desaparecen formadas por pequeñas partículas de distintas texturas y colores, a diferencia de por ejemplo el hielo de Todoroki o los trozos de cemento del festival deportivo, yo no soy un experto en el tema pero está claro que lo que van a hacer es algo bastante más difícil que lo que ya hemos visto y por como interpreto el manga también más duradero que otras escenas de destrucción que ya hemos visto, los dibujos del manga en este arco fueron un verdadero deleite pero estáticos, con tanto movimiento tan rápido que deben de hacer es posible que no quede tan bien, es un gran reto para los animadores, pero según mi amigo Pucho que si sabe más de este tema en la pelea cúspide del próximo arco estará Yukata Nakamura, la neta yo no estoy bien enterado pero él dice que confía en sus habilidades y que van a hacer un trabajo genial y pues yo le creo al Pucho. Número 2, la censura, Sura, Sura, a ver ya sin broma, esta próxima temporada nos trae algo que las anteriores apenas si mostraron y que comúnmente se censura en el anime y no hablo de lechi que está en esta serie bastante común y que por cierto en esta temporada se verá menos que en las anteriores porque será bastante más seria, de hecho esto último me lleva a lo que temo que censuren, aquí veremos más sangre que antes, en un punto cierto chico de la clase A queda literalmente empapado de su propia sangre, vamos a ver heridas expuestas no como los brazos rotos de Deku que si bien es doloroso se representa con un color distinto y ya, esta vez habrá cuerpos atravesados, extremidades arrancadas e incluso personas explotando desde el primer episodio, bueno no desde el segundo porque probablemente el primero sea un resumen de la tercera temporada, pero el chiste es que en el arco de los yakuzas las cosas se ponen un poco más turbias y si bien My Hero Academia no es muy de ocultar la sangre porque realmente si la ponen sin problemas, aquí ya va a ser un nivel más alto y no quiero que vayan a tratar de mantenerlo como hasta ahora, es necesario que se note ese aumento de peligro, digo a como se ve en el manga, tampoco pido que se vuelva un gore de esos donde sangran 20 litros por morderse la lengua, solo lo necesario, hacerlo bastante menos o bastante más sangriento puede hacer que no cumpla con mis expectativas, número 3 el arco del festival cultural, aquí la opinión está dividida, no a la mitad la verdad, el 15% de los que leen el manga opinan que fue un gran arco y el otro 85% en donde me incluyo opinamos que fue bastante flojito e incluso podría decirse que aburrido, si bien por sí mismo no fue súper brillante le pasó lo mismo que al arco del examen de licencias provisionales, ocurrió después de algo realmente bueno, el examen después de la pelea con All For One y el festival después de la pelea contra Kisaki, ya habíamos tenido bastante emoción y por esto regresar a algo más tranquilo se sintió como un gran bajón de ritmo, sin embargo el arco del examen fue mucho más entretenido en el anime que en el manga, aunque fue básicamente lo mismo con lo que agregaron lo mejoraron y lo hicieron más agradable, fue un trabajo excelente y si no hacen lo mismo con Jendel y la brava es posible que sea un arco muy poco emocionante, o peor aún lo dudo pero puede que extiendan el arco de los preceptos de la muerte y no animen el siguiente y tengamos que esperar hasta una quinta temporada para verlo, ahora que lo pienso sueno muy convencido de que serán 25 episodios aunque no han dicho nada, pero bueno creo que todos pensamos que van a ser 25 así que ahí lo dejo. Número 4. Nuevos lazos. Lazos entre los personajes, muy importantes y como siempre digo lo que más me gusta en los animes y personalmente creo que en el arco de los yakuzas en el manga esto no fue su punto fuerte, no es que estuviera mal pero se vio opacado por la acción, tanto que hubo escenas supuestamente muy emotivas que realmente no me lo parecieron tanto, incluso hay un momento que debía ponerme súper triste y la verdad no porque el personaje del momento triste o bueno el que se llevó la peor parte no me había agradado todavía ni un poco, por lo menos bueno por ejemplo Mirio y su loli siguen mejorando su relación en el futuro y va chido, pero de verdad hay otras que no me parecieron bien llevadas y que desearía y creo que es necesario que mejoren al pasarlo al anime, y si me conocen y leen el manga saben por qué puse este punto, indiscutiblemente y aceptando que es por gusto personal quiero el kirimina que vamos a ver más expresivo y si es posible más extenso, me da igual si es relleno, en el manga ya nos hablaron de este par y espero que en el anime lo hagan más explícito, si no me voy a enojar y voy a cerrar el canal y me voy a suicidar. Antes de acabar el vídeo les aviso que en la descripción hay un enlace a una cuenta de instagram donde se están subiendo adelantos del vomi, ya pronto empezaremos a subir los episodios para no tener que esperar los siete meses para seguir la historia, no falta mucho, espérense todo va a salir muy bien. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios y también si quieres puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Beno-Beno, Nemesis Warrior, NinjaD245, Gibran Player, me imagino que así se pronuncia y Naxo o Nacho 2002. Un saludo para ustedes y muchas gracias a todos por ver este vídeo, los quiero mucho, bye.